24 horas 24 horas Sentiste actualizado con la noticia Autocic boy beats girl boy loses girl story Vacaciones, trabajo, una escapada de fin de semana Hotel Dorrego Si vayas a la ciudad de Córdoba, alojate en Hotel Dorrego A solo 50 metros de la terminal Si sos de San Luis o Villa Mercedes, tenés el 20% de descuento Tenés el 20% de descuento Hotel Dorrego, te espera en Nueva Córdoba para brindarte una atención única Habitaciones privadas, wifi, aire acondicionado Y todo lo que necesitas para el mejor confort Hotel Dorrego, en calle Tránsito Cáceres 465 Entre Rondó y Boulevard Iria Hotel Dorrego, reservas 0351 42 21 039 Hotel Dorrego, una experiencia inigualable Una experiencia inigualable 5 minutos para las 10, parte final Se viene la conferencia de la selección argentina Pero ya está como siempre adelantado a todo Alejandro Magdaleno Pablo querido, aquí estamos en el centro de convenciones de Doha Vamos a hacer un paneo de la previa Muy bien Sí Movilizándose los colegas de todo el mundo Y muy buena parte de ellos Ya esperando para el ingreso a la sala de conferencia de prensa Que está allí Como verán ustedes En un rato Estaremos escuchando al entrenador de la selección argentina Veremos con qué futbolista viene A la conferencia de prensa Uno podría pensar Otamendi como referente Veremos Hasta aquí fue Leo Messi previo al estreno Lautaro Martínez antes del partido con México Veremos con qué futbolista viene hoy El entrenador Leonel Scaloni Y si despeja dudas o no Yo creo que no Lo hizo previo a México Pablo que dijo Después del entrenamiento voy a dar el equipo Me parece que va por el mismo lado Y supongo yo Ojalá lo dé hoy al equipo Ahora aquí en conferencia Me parece que va a esperar la práctica abierta De las 6 de la tarde De aquí Mediodía en la Argentina Ale El jugador que acompaña al técnico de la selección ¿Lo decide el cuerpo técnico o lo decide FIFA? No, el cuerpo técnico lo decide Es una decisión del entrenador Consenso Evidentemente con el plantel Y sobre todo hablándolo con el capitán Que es Leo Messi Claro, claro Bueno, el movimiento ya está listo Dentro de 40 minutos aproximadamente Es la conferencia de prensa Si no me equivoco 16-15 está anunciada la conferencia Prensa Puede que se dilate un poquito más Y arranque 16-30 Pero Si se respeta el horario 16-15 arranca Muy bien, muy bien Sería a las Diez y cuarto de nuestro país Diez y media de nuestro país Exacto Tal cual Sí, señor Bueno Reciente preguntaba de Lautaro Porque Lautaro lo que se hable Lo que se ha escuchado aquí Es que tiene un problema ahí en el tobillo O tiene una molestia O tiene una dolencia Bueno, habrá que ver Qué pasa Y ya se está hablando De que Julián Álvarez puede entrar en su reemplazo Reemplazándolo Sí, de hecho De hecho la chance de Julián Es independiente De la molestia De Lautaro Martínez ¿No? Pero claro Con el agravante De ese inconveniente Bueno Puede ser Es una Es una posibilidad ¿Sí? Es una chance Así que bueno Veremos Ahí quien está ingresando Es uno de los agentes De FIFA A cargo de la conferencia De prensa de hoy Muy bien Muy bien Bueno Ale Muy tranquilo todo ¿No? Muy relajado Ahora de allí Tienen que pasar a otra sala O se arma todo por allí No Este es el hall Central Sería la planta baja Bien Después directamente Pasas de allí Vamos a ver si podemos hacer Cuando se abre la puerta Una primera imagen Después claro Ya no se puede filmar Es decir No lo podemos hacer nosotros Lo puede hacer La gente que está acreditada Para ese trabajo Y te vas ubicando A medida que vas ingresando No hay una ubicación puntual Vas encontrando el lugar A medida que Te vas ingresando Son conferencias de prensa De entre 200 300 periodistas De todo el mundo Muy bien Bueno Expectativa entonces Por lo que se pueda dar Con lo que Vas a decir ¿No? Escaloni Con respecto al equipo ¿No? Posiblemente pase Lo de la otra vez Sí Que no va A lo mejor Lo deja hasta el otro día Y bueno Se confirmará En las próximas horas Vamos a ver Qué es lo que dice Ale ¿No? ¿Cuál es el análisis Que ustedes Más allá de lo que Has comentado Y lo que nos has relatado ¿Cuál es el análisis Que hacen los colegas? Sí Acá La historia Es por quién Entra Enzo Fernández No es menor Lo de Lautaro Martínez Está claro La posibilidad De Julián Álvarez El tema es Porque el ingreso De Enzo Fernández Puede hacer cambiar La disposición táctica Y que Argentina Se pare como Terminó con México Ajá Que si uno lo dice rápido Costaría pensar Que Argentina juegue Con cinco defensores Pero no es la realidad No son cinco defensores Es Lisandro Martínez Parado como volante centro Y Enzo Fernández Jugando delante De él Cuti Romero Recuperando su lugar En la defensa En relación al partido Inagú Que fue titular Después le dejó el lugar A Lisandro Martínez Así que me parece Que pasa por ahí La historia O son las mayores expectativas Que hay o dudas En todo caso De cara al El partido de mañana En el estadio 974 Que ya le contamos detalles Que hoy se lo mostramos En imágenes En la página del diario La República Un estadio que será Reciclado Una vez que termine La Copa del Mundo Y que está a metros Del Golfo Pérsico Una verdadera locura Lo que es el estadio Y lo que va a suceder Pos campeonato mundial Bien Bueno Entonces mañana 16 horas para nosotros Para la Argentina Qué nervios Gran partido Obviamente que Todos lo marcan Entre el duelo De Messi Y Lewandowski Pero bueno Habrá que ver Qué sucede Tiene un buen equipo Polonia Usted planteaba ayer De que Polonia Digo Para Argentina Puede ser un poco Más accesible Desde el punto de vista De que Polonia Brindará Mayor apertura En el juego Y eso puede Beneficiar un poquito A la selección Sí Porque A ver Primero que el Tata Martino Conoce de memoria A la selección nacional Le planteó un cerrojo De medio para atrás Desde ese lugar Argentina puede tener Alguna libertad Sobre todo Nos volvemos a parar En el mismo punto de siempre Argentina va a depender De la Argentina En tanto y en cuanto El equipo haya logrado Soltarse Y reencontrarse Con sus formas Que seguramente Esto ha pasado Tras sacarse La pesada mochila Que hubiese significado Quedar afuera del mundial En la segunda fecha Eso hubiese pasado Si Argentina perdía Con México Se saque esa presión Uno entiende Que a partir de eso El equipo va a fluir De otra manera Y después En el aspecto individual Si está claro Por ahí Que desde el aspecto individual Polonia es más que México Sielinski Y Lewandowski Son futbolistas Vaya Si son de De talla internacional Lewandowski De El top 3 Junto con Messi Y con Cristiano Ronaldo Pero después Me parece que De medio para atrás Si Argentina Encuentra El juego Que supo tener Desde las bandas Me parece que El equipo nacional De ahí puede Pero puede ser Si, si, claro Si, si O sea A esta altura Todo puede ser Nada, nada Está descartado Podría ser una falsa Una falsa Línea de 4 Con Foyt Pasando O retrasándose Un poco más Y liberando más Al huevo a Cuña Sumando la mitad de cancha Puede ser Lo que pasa es que Más allá de que De Paul arrancó Errático Es cierto Y después fue Recuperándose A mí me cuesta Verlo fuera del equipo A Rodrigo De Paul Me parece ¿No? Porque Necesita Argentina Recuperar A De Paul En su nivel Y fue de menos a más En el partido con México Me cuesta verlo Fuera del once Pero Aparte Demostró escalón Y que no se casa Con nadie Claro Sí, sí, sí Pero yo creo que Que el Dibu De Paul Y Messi Son los tres Que él no saca Aunque estén Le estén tirando bombas O sea Tienen que estar Literalmente En camilla Para que no jueguen Esos tres Es la impresión Que da ¿No? Sí, a mí me parece Lo mismo Aquí hay otro Otro sector De acceso Para la conferencia De prensa Hay dos sectores Distintos Aquí hay más Fotógrafos Y camarógrafos En este lugar ¿Sí? A diferencia De que veíamos recién Que es más Prensa escrita O de radio ¿Ves? Acá Ya están más Los colegas De Televisión Y fotógrafos Acomodándose Para la Para la conferencia De prensa En un rato Nada más Guille querido Pasa Guillemonti De la Gaceta de Tucumán Acomodándose para allá Bueno La expectativa Que rodea ¿No? Todo lo que genera Messi La selección argentina Por supuesto Pero a partir de la presencia De la figura estelar De de Messi Que es quien colapsa Toda la tensión aquí En esta Copa del Mundo Muy bien Bueno Ale Esperaremos entonces En un rato Y seguramente vos volviendo En cualquier momento Para la radio Para la continuidad De la mañana De lo que pueda dejar Esta conferencia de prensa Que va a estar dando Escalón Y en un rato Nada más Así que bueno Expectativa A todo o nada En los pronósticos En los pronósticos Obviamente que Argentina Debe ganar Tiene que ganar Pero Si empatara Si empata Que pasa Bueno Argentina Con el empate Se va a cuatro Le daría automáticamente El pase a Polonia Con cinco Y habría que aguardar Que pasa con Arabia Porque si Arabia Gana su partido La Argentina Con un empate Se quedaría fuera Arabia pasaría A tener seis Polonia pasaría A tener cinco Y la Argentina Quedaría fuera Con cuatro Con el empate Argentina tiene que ganar Y eso le asegura El pase a octavos Independientemente De que sea primero o segundo Que tiene enormes posibilidades De que sea Número uno Ganando Pues hay que ver la diferencia En relación a lo que pase Con Arabia Y con México Recordemos que México Sea con chance De clasificación A esa última fecha Se lo aviso ahora Van a clasificar Argentina y Arabia Yo le tengo fe a México Para que acompañe a la Argentina Es difícil México no ha hecho goles Ha ofrecido poco Sí Me parece que el equipo del Tata Se puede meter en la última fecha Puede ser Puede ser Bueno Ya hay tres clasificados Portugal Brasil Y Francia Y hoy el Ecuador del profesor Aquí se abre el paso Del acceso A la prensa Que vamos haciendo la fila Veremos si nos dejan entrar A filmar un poquitito O si cortamos el El vínculo Veremos Sí Bueno Ya Para el acceso A la conferencia de prensa De Leonel Scaloni ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos Sergio Pablo? En este momento Aquí las 10 de la mañana 5 minutos ¿Y así? Bueno Estamos a 10 minutos A 10 minutos A 10 minutos 4 y 5 aquí En Qatar 10 minutos Del horario pactado Para La conferencia de prensa Así que bueno ¿Cómo estamos con la Tiraremos? Con el rango de banda del Zoom ¿Estamos bien? ¿Para esperarlo o no? Estamos excelente ¿Qué decís Ezequiel? ¿Qué parará? Creo que estamos bien Almaraz la línea de 5 Lo tirará Alisandro Martínez De volante central Enzo Fernández juega ¿No? Sí Sí Enzo Fernández Va a jugar Yo creo que podría ser Esa la variante Una línea de 5 Mentiroso ¿No? Mentiroso Con uno solo Que sea Rodrigo De Paul Con Fernández Con Lissandro Martínez Jugando ahí Sin Macalister Sin Macalister Por ejemplo Con Di María Con Messi Y con Lautaro Martínez Pero Macalister No jugó mal Pero por ahí Lo puede rescindir ¿Por qué? Porque ninguno Son titulares El titular La fija Y entonces Ese lugar Es un comodín Para todos Tal cual Por aquí vamos Te hago un poquito De silencio Ahí en los estudios De la radio Bien A ver cómo vamos Para adentro ¿Les parece? Dale, dale Bueno No veo nada Bueno Estamos en silencio Está pasando Magdaleno Lo hacemos despacito No, no, mira A ver He's going after He comes in the ground He was in sauna Entro, entro, entro Entro, entro Silencio Entro Magdaleno De incógnito Bueno, aquí estamos Muy bien Se grita como un gol Ah Lo perdimos Lo agarraron Ya estamos a esto Sigue esto Para que vean Cómo se acomoda todo ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien Se va acomodando todo La seguimos en un rato Le mando un gran abrazo Hasta luego Gracias Ale Abrazo grande Bueno, Alejandro Magdaleno Se viene a la conferencia De prensa en minutos Nada más Habla Escalón Y imaginamos Con Otamendi Tal vez Bueno 17 Llegamos al final Llegamos al final Gracias Darío Gracias Tony Monte Ah Ah Yo creo que tiene el kiosco Cerramos y vení Dale que nos esperen Dale Hala Adiós Al